Música 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 Bueno, ventilaré, cocine que era transitando con ojos tumbados Vendré igual tomando, ladeando en mi casa de tanto que me he ingresado Hasta su peñazo, con pa' correr al tiro con su gente en la chambeando Que me quede respaldo, grandes mandos No está permitido, no diré la clave y es que rampa a sus amigos Retiré el corrido, guardando un oso verde y cel pa' ponerme al tiro No miren volante Es mejor quedarse callados antes que hablen El bajito Yeah Yeah Quedó 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 Quedó